El Frente Renovador en Lanús El Frente Renovador en Lanús El Frente Renovador en Lanús Buscábamos siempre la excusa, el por qué el robo El robo es robo porque el que viene a robar no quiere trabajar Y el segundo concepto equivocado que tuvimos Es nunca encaramos esto como una guerra Y esto es una guerra contra la delincuencia Que es una guerra que es más fuerte capaz que las guerras Que se pueden desarrollar en cualquier lugar del mundo Porque la guerra contra la delincuencia no tiene ni tiempo, ni hora, ni minuto Es las 24 horas del día Con tipos que están agazapados las 24 horas Todos los minutos del día Y todos los segundos del día esperando cazar a una víctima Ahora Salvador, en función de esto que usted planteaba ¿No cree que más allá de haberse subestimado el problema Que todos podemos coincidir Hay un gran ingrediente Por lo menos en el gobierno nacional Que influye y derrama sobre la provincia Desde el punto de vista ideológico Porque cuando usted decía El que delinque es la víctima Bueno, hace muy poco La presidenta prácticamente planteó Que aquel joven Que la sociedad Lo trata como si su vida no valiera dos pesos No le exijamos Que se maneje de la misma manera Es decir, es una forma de justificar Y a propósito de la influencia De Zafarón y la reforma del Código Penal ¿No cree que eso también influyó mucho? ¿O permitió el aumento de la inseguridad? Influyó todo Todos los conceptos equivocados que hemos tenido Desde mi punto de vista Porque yo no soy el dueño de la verdad Como para jugar los conceptos de la gente Pero yo ahora veo los linchamientos Por ejemplo Yo pregunto Referente a lo que usted me está preguntando Yo vengo de una policía Donde siempre trabajé Y tuve la suerte de estar al frente de la tropa Yo hace 5 o 6 años atrás Tenía que apagar policías Con manta Porque le tiraban bombas monotofes En las manifestaciones Y nunca Nunca escuché ninguna parte del poder Criticar eso Eso no era linchamiento Prender fuego a un vigilante No era linchar a nadie Claro Compañeros apagando el fuego De los compañeros en el fuego Solamente porque venían Chicos que consideraban Que nosotros éramos parte de la dictadura Cuando ninguno de los que estábamos ahí Habíamos estado en la dictadura Por razones generacionales Obviamente Exactamente Entonces Cuando se tomaban las comisarías Cuando se rompía todo Eso no era linchamiento Entonces Ojo con lo que vamos construyendo Ojo con lo que vamos construyendo Con el enfoque que le vamos dando A la cosa Salvador Usted acaba de tocar Un punto que yo tenía anotado Para preguntarle Un policía Realmente en la Argentina de hoy En la bonaerense En la federal Está en condiciones de realmente actuar O sabe que cualquier decisión Que tome Por lo que sea Le va a ir mal Yo voy a hablar Más que nada De la policía que conozco Que es la provincia de Buenos Aires Que es un poco lo que hablábamos Cuando llegué La policía De la provincia de Buenos Aires Hoy Yo me acuerdo que en el 2006 Podemos compartir o no La política del doctor Arañán Pero es un hombre Que quiso proyectar una política A través del tiempo Entendió que la seguridad No era un problema del momento Sino que en el momento Era para solucionarlo En proximidad reciente Y que después había que tener Un plan de seguridad A largo plazo Que se iba a fomentar Una política de Estado Aslañán lo que trató De formar liderazgo En los conductores De la policía Hizo cursos en Barcelona Con gente que en ese momento Teníamos la jerarquía De comisario inspector Pensando que cuando él no estaba Esa gente podía Ir conduciendo Y fomentando liderazgo Todos sabemos Que una fuerza Que está uniformada Necesita líderes Más que cualquier otra empresa La policía Se transmite el liderazgo Y es un efecto contagio El jefe se la banca Vamos atrás del jefe ¿Qué puede ser? Como toda estructura verticalista Es así No hay otra opción Después el jefe Está en la decisión política De saber elegir el jefe Claro Ahí ya la decisión Pasa por la política A un jefe Hay que darle Las herramientas De decir Bueno Usted es el jefe de policía Usted elija a sus hombres Que lo van a acompañar Y usted es responsable De las elecciones Que hace ¿Y qué pasó Con todo ese ambigioso Proyecto de Aslanian? No El proyecto de Aslanian Lo que pasa Cambió el gobernador El proyecto de Aslanian Quedó en caja Subió Stornelli Stornelli Un hombre que No era muy distante Al pensamiento Si bien parecían Muy diferentes Eran dos personas Que tenían Las cosas muy claras No se dejaban Tanto Stornelli Como Aslanian Tenían un punto fundamental Que es donde No puede fracasar El tema de seguridad No dejaban Que la policía Pague políticamente Favores ¿Qué es esto? No dejaban Pedir Comisarios Jefes departamentales Jefes de brigada No dejaban pedir A los intendentes A los concejales A los diputados Porque cuando la policía Empieza a hacer el pago De esos favores Políticos Zonales Entramos en una policía Que como toda fuerza vertical Necesita una estructura De liderazgo De contagio Y de organización Usted la policía Necesita En noviembre Calificar a la gente El bueno Sacar 10 puntos Entrar en la lista Del ascenso Y que esas personas En diciembre Enero Estén festejando su ascenso Porque trabajaron bien Cuando la política Contamina Con estos pedidos Políticos Empiezan a ascender Los que estuvieron 40 días De carpeta médica Empiezan a ocupar Cargos impresionantes De conducción Personas que estuvieron Detenidas en algún momento Por delito O sospechadas De cometer delito Se empieza a recrebajar Esa fuerza vertical Y el que quiere Hacer las cosas bien Dice Escucha En vez de estar trabajando Voy a ver Que padrino político Consigo Para que me pida Fin de año Porque mira Yo fui a trabajar Todo el año Y no ascendí Y ascendió aquel Que no fue a trabajar Nunca Porque es amigo Del diputado Del senador O sea usted lo que dice Que la actual gestión O sea de la llegada De Scioli Se han agravado Mucho más los problemas Pero digo Ojo que también Aslanian No ha dejado Un muy buen recuerdo En muchos Camaradas suyos Que fueron sesanteados Arbitrariamente Estoy Por eso estoy haciendo Yo no estoy Defendiendo una gestión Porque capaz que había Que completar Esas líneas Que quedaron vacantes Yo no estoy defendiendo La gestión de Aslanian Ni nada Yo lo que digo Que me parece Que hay un deterioro Acumulado El deterioro acumulado Hace 20 años Que viene Si si Hace 20 años Que viene el deterioro Lo que pasa Nunca Plasmamos Una política de Estado Y la bancamos Y la proyectamos En el largo plazo Acá cada uno Que llega Empieza a hacer Trabajos parches Yo recién veía 3.000 dosis de Paco El gobernador No puede permitir Ni que lo publiquen Eso Porque 3.000 dosis de Paco No es nada No le vendamos Más humo A la gente 3.000 dosis de Paco En el conurbano Son 5 minutos de venta No, no, no No tiene valor económico No tiene Entonces yo lo que digo Que hay que dejar De trabajar la seguridad Como un tema De marquetinero Y hay que empezar A trabajar la seguridad Como una guerra De 24 horas En todos los minutos Del día Si no entendemos Que la seguridad Esta palabra No gusta La palabra guerra Pero la seguridad Es una guerra permanente El delincuente Está Todos los minutos Del día Esperando Quien puede ser Su próxima víctima Si nosotros No entendemos eso Si nosotros No le levantamos El espíritu corporativo Corporativo Entre comillas No corporativo Para defender El ilícito A la policía De decir Llegan los mejores Llegan los que De verdad Se lo merecen Las felicitaciones A fin de año Yo los invito A todos los políticos Que vean Lo que es una fiesta El día de la policía Como el vigilante Que le digo Vigilante cariñosamente Como el vigilante Lleva a toda su familia No llega a fin de mes Porque no le alcanza el sueldo Y lleva a toda su familia Porque le van a dar un diploma Porque tuvo un enfrentamiento Porque salvó Una abuela Que la estaban robando Como el policía Se nutre de eso Si no recuperamos eso Si no recuperamos De vuelta El espíritu ese De cuerpo De la policía El orgullo El orgullo De estar uniformado Estamos en un callejón Sin salida Salvador Lo quiero llevar A un tema Que definitivamente Siempre se habla En el caso de la policía De la provincia De Buenos Aires Se suele hablar De las zonas liberadas Se suele hablar De la connivencia A veces de ciertos Que pueden ser Suboficiales Suboficiales Que Digamos Hacen la vista gorda Para que los delitos Ocurran Eso es poca gestión ¿Usted por ejemplo Llegó Digamos a Conocer O identificar Un alto oficial De alto grado Vinculado directamente Con el delito O con el narcotráfico? Yo le cuento Por ejemplo Una experiencia Que tuve Siendo comisario Siendo comisario Nos vino a ver Un abogado Y nos ofreció Un dinero Muy importante Por habilitar Kioscos de droga En escalada Fue la luz cuarta Nosotros ¿Cuánto dinero Se acuerda? Y eran 20 mil dólares Semanales 20 mil Ah 20 mil por semana Al mejor estilo De Cárdenas de Medellín Era mucha plata Era un tipo Que manejaba Mucha droga Uno de los punteros Más grandes De la zona sur Y bueno ¿Puntero por droga O por puntero político? No, no De droga ¿Puntero de droga? No, no Puntero de droga No, no Estamos hablando De puntero de droga Yo recuerdo que Le doy un ejemplo Para que vean Cómo se maneja La situación No dudamos Con el jefe de calle Fuimos Hicimos la denuncia En un jugador federal Doctor Santa Marina De Loma de Zamora Y fue la única vez Que la policía Participó Como testigo Encubierto En una causa De droga Nosotros fuimos Designados Testigo Encubierto O sea Que siguieron La negociación Con el puntero Sí, siguimos La negociación Empezamos a cobrar La droga Cobramos la droga La cobrábamos Semanalmente Cuando cobrábamos La droga Se filmaba todo Se hacían escuchas Se depositaba La plata En el Banco Nación Con los números Seriados Los billetes Y bueno Tuvimos casi Cuatro meses Trabajando Esa causa Desbaratamos Toda la red Que trabajaban En Loma Y Lanús Fueron presos El abogado Y otra abogada Y fueron presos Policías Nosotros sabíamos Que cuando Hicimos la denuncia Seguramente Íbamos a cruzar No podía ser Que éramos los primeros Que nos venían a tentar Seguramente Hubo otros tentados Y hubo muchos policías Que también Dijeron que no No hicieron la denuncia Pero dijeron que no Dijeron no Nosotros Señores Acá retirese ¿Y esto en qué año fue? Esto fue en el año 2001 Me parece 2001 O sea que hoy Si actualizamos Números en base a inflación Y al tipo de cambio No, hoy la droga Está haciendo desastre Digo Una oferta de estas Debe ser el doble Yo ahora no recuerdo Si era 20 mil dólares mensuales Que era igual mucha plata Muchísima plata O era Yo sé que cobrábamos Por semana Sí Y después tuvimos que ir Al juicio oral Y hubo gente De narcotráfico presa Hubo El director de operaciones De narcotráfico De Zonasur Fue preso La policía Y fueron presos Varios oficiales Que los acudaban Bueno Yo lo que digo Que Nosotros por ejemplo Trabajamos en la causa Del rey del corte Elvio Fernández Sí Y yo en el juicio oral Lo dije Ninguna organización criminal Se puede sustentar 10 años Sin tener cobertura Política Y policial Usted está hablando De los desarmaderos Famosos de la NUS Yo lo dije Que se sospechaba En su momento De connivencia Con Manuel Quindimil No No era cierto Nada que ver No, nada que ver Ahora Desde el punto de vista Del delito Usted Que ha convivido Por su experiencia Y de combatirlo ¿Qué es lo que ocurre En estos arranques Espasmódicos? Porque evidentemente Todo se viene agravando Pero es como que Hay momentos En que O el delito muta O algo ocurre Y que de repente Empiezan a matar mujeres ¿Se acuerdan? Que hubo una época Que mataban mujeres Que llegaban solas Sí, fue la época De Stornelli Exactamente Que el doctor Hizo una denuncia De que podía haber Infiltración policial Exacto De gente desplazada Que después Nunca pudo demostrar Sí, pero le cuento Una anécdota Cuando el ministro Lasdañán A mí me nombra Jefe distrital La Plata Por la cantidad De robos De coches Que teníamos En La Plata Y nosotros Llegamos A destrabar Un montón De información Y la llevamos A la justicia Que nunca pasó nada Y había Connivencia policial Había Gente de sustracción Pero lo que digo De planta verificadora Pero ¿Cómo se rompe Con todo eso? Porque Cuando Yo lo escucho Cuando usted cuenta Estas situaciones Que usted además Las vio O sea Usted fue a declarar Y las trabajó Uno tiene la sensación Digo Y esto Lo percibe toda la gente Los índices de inseguridad Todos sentimos Que han empeorado Todos sentimos Que hoy Caminamos menos seguros En cualquier lugar Estamos en Palermo Aquí la cantidad de veces Que hemos visto Alguna gente Agarrando un pibe Y viendo como un pibe Saca un revólver Una pistola Digo Ya lo vemos A plena luz del día Y esto Hay una percepción De Entonces ¿Cómo se corta Con esto? Primero tenés que tener Un ejército Como ser la policía Para combatir Contra el ejército De la inseguridad Que son los delincuentes Orgulloso de ser El que va a combatir Primero necesitas de eso Y eso ahí no pasa Si vos tenés un equipo Que anda por la cancha Con la mano en la cintura Y caminando Se come seis Sin motivación Se come seis Entonces Yo hoy Que al gobernador Te aclaro Le estoy muy agradecido Porque él me hizo Subjefe de la policía En su gestión Si tenemos la suerte Que no escuche Le digo Motive a la policía Gobernador Motívela Controle los ascensos Porque cuando vos tenés Una fuerza Que se desmotiva Porque vos tenés El tipo que Yo los invitaría Ustedes a ir Veinticuatro horas A una comisaría A ver lo que sufre El comisario Está todo el día Trabajando En la trinchera Le decimos La trinchera Nosotros La comisaría Está todo el día Peleando Discutiendo Comiéndose los sopapos Justos de los vecinos De los reclamos Llega fin de año Haciendo el amigo Del amigo ¿Entendés? Él sigue Hoy tenés Comisarios generales Hoy Hoy En la actualidad Con veinticinco años En servicio Veinticinco años En servicio A esos tipos Le faltan ocho años Para jubilarse Llegaron a la máxima jerarquía Nunca pasaron Por una comisaría Son de escritorio Claro Hoy son comisarios generales Y manejan La estructura policial Tenés generales Con antecedentes Penales Que la justicia Lo puede haber sobreseído O no Pero sabés que feo El mensaje hacia abajo Claro Cuando el de abajo dice Ah si te pueden procesar Si total llegas igual Tenés el vivo Que capaz se va a enganchar En cualquier Yo digo No se puede decir Rotamos los comisarios Como lo escuché Otra vez Al jefe de gabinete Decía Alberto Pérez Que en un programa Dijo No A los comisarios Los rotamos Para que Después de estar Muchos años En el mismo lugar No se tienten Y hagan alguna picardía No Error El comisario No lo tenés Porque el comisario Tiene que conocer la zona Al que hace una picardía Metelo preso Porque si trasladamos Ese concepto A la política Entonces Tenemos que correr A todos los políticos Que no duren más De dos años en el cargo Porque se pueden Contraquear alguna picardía ¿Me entienden lo que le digo? El concepto Es muy volátil Lo que se está haciendo No, corremos los comisarios Para que no se tienten Con picardías En los barrios No, los comisarios Son los que conocen Los barrios Yo digo Hoy tenemos que levantar A la policía Hoy tenemos que elegir Los mejores Yo estoy totalmente de acuerdo Cuando se propone Que los policías De conducción Tienen que ser sometidos A examen psicológico De rinoscopía Hoy no podemos poner Con el problema Que hay de la droga Los jefes Que conducimos La fuerza No hacen una rinoscopía Soy claro En lo que digo Ahora, de todas maneras Este nivel De violencia Y esto de Casi ni robar Y matar Algunos dicen Que es producto Bueno De la droga Pero frente a eso El desafío Es mucho mayor Por supuesto Ahora, ¿usted no cree Que desde ese punto de vista También se ha dado Un fenómeno Que quizás en otros países Por lo menos No se desvirtuó tanto Que el hombre Que viola la ley Y que está en el crimen Debe temerle a la policía Y acá no le temen Le tienen que tener miedo Yo un día se lo dije Al doctor Arias Duval Y al Añán Hablábamos Los barra brava Porque yo había estado En Avellaneda Y yo le decía No se enojen Pero nos tienen que tener miedo Tienen que saber Que nosotros somos Los enemigos de ellos Yo me acuerdo Yo me acuerdo De una época Que a algunos comisarios Se les tenía miedo Exacto En el delito El comisario Tiene que El comisario fulano Tenía fama de duro Pero yo le hago una pregunta Pero fama de duro No significa violar los derechos humanos No, no, claro, claro No, no, dureza es aplicar la ley Implacable Acá lo que pasa Hacemos una ensalada En este país El comisario duro Viola los derechos humanos Yo me río A veces cuando me acusan a mí De un montón de cosas Algunos que salen por los medios Yo no tengo un proceso En la policía Y estuve toda la vida en la calle Y fui catalogado A un comisario de línea muy dura Yo no tuve proceso Por lesiones Por nada Entonces No hace falta ser duro Y violar la ley Soy claro en lo que digo A uno la dureza se la da Justamente el saber El terreno que está caminando Yo al Bebote Álvaro Un montón de veces En la cancha Le dije No, quédese tranquilo jefe Porque era así Quédese tranquilo jefe Que yo se la manejo Pibe vení Vos no manejás nada Acá la manejo yo ¿Quién manejás vos? Así son los barras Jefe ahora voy a llamar a fulano Y usted dura un minuto Carlitos Llámalo No te haga problema Lo preocupante es que Bebote sigue Claro Firme Claro pero Te quiero Usted podría seguir en la fuerza Pero nosotros nos paró con Comparada Con Comparada nos pasó eso El día que hicimos la Que se hizo una conferencia de prensa Con Cacho Álvarez Que ustedes se van a acordar Que era el primer derecho de admisión En el clásico Avellaneda Tanto para Inche Independiente Como para Racing Yo llegué a la cancha A las 2 de la tarde Y ya estaba toda la barra brava Dentro de la cancha Antes de abrir el club Ya tenía la barra brava dentro Hablé con Julio Comparada Y le dije ¿Quién los metió dentro? Y no sé Se me metieron Bueno De a poquito Incha que salía Porque encima Tienen tanta caradura Que se le abre la cancha Salen de a uno A hacer entrar gente Al que salía No entraba más Claro Y eran batalla Para llevarlo preso Eran batalla Y sin embargo Al Bebote Me lo llevé preso Y bajo amenaza Que iba a hablar Con fulano Con mengano Que mi carrera Estaba dilapidada Bueno es así Y que le citaba Gente de la política ¿Él? Para amenazarlo Él sí, sí Amenazaba con contactos políticos No me llamó ningún político Ni nadie me pidió Ninguna explicación De lo que había pasado En la cancha En algunos casos Diceo Rafael Diceo Se jactaba Y después lo cumplía Claro Pero por eso Yo digo Tenían su celular Cuando me dicen a mí ¿Cómo se termina la barra brava? Es muy fácil Muchachos No atiendan más los teléfonos Cuando llaman los barras Dejen que trabaje la policía Y no le atiendan más el teléfono Cuando se acaba el teléfono de Dios Que un barra lo supo decir Si tengo el teléfono de Dios Cuando el teléfono de Dios se corta Se terminó el problema El barra brava Entonces acá Punto uno Tener una fuerza Organizada La policía tiene que estar organizada Y saber lo que va a combatir Tiene que despertarse de vuelta Ese amor Por la institución Yo vi el caso de Huilde Por ejemplo Y me dio mucha pena Porque yo me acuerdo Hace un par de años atrás Cuando uno escuchaba Bora Negro Posiblemente autor de otro ilícito Caía el jefe de calle Que era el jefe de prevención De la policía De civil Caían dos patrulleros Ahora fue un patrullero solo Con dos muchachos Que capaz son nuevos No saben ni lo que Esa es la otra cosa Hablamos de meter policía Diez mil policía Para formar un policía Necesitamos cinco años Vamos a tener cantidad Pero no vamos a tener excelencia Un policía de calle Necesita por lo menos cinco años De recorrer la calle Al lado de un sargento viejo De que el sargento Le vaya indicando Cómo controlar Yo les diría A los políticos Cuando hablan de diez mil policía Vean una película Con Robert Duvall Vigilantes de la calle Del año ochenta y pico Vigilantes de la calle Se llama la película Veanla La policía no es Un churro que lo ponemos En la esquina Y ya se vendió Un policía en la calle Tarda años en formarse Ahora Salvador Digo Uno hace memoria Y en plena democracia En la década de los ochenta Cuando un policía Generalmente de la federal O de la provincia De Buenos Aires Caía en un enfrentamiento armado Iba el presidente Al funeral del policía Yo tengo acá anotado Tenemos diez policías Asesinados este año Y no hay una mención De nada Ayer enterraron a uno Que el que Intentaron asaltarlo Se identificó Lo mataron Van diez policías muertos Muchos chicos nuevos Muchos chicos muy jóvenes Veintidós Veintitrés años O sea Algo ha cambiado Y posiblemente También en la sociedad Digo Yo recuerdo Yo tenía diez Once años Y se transmitía en televisión El funeral de un policía Porque era algo Anormal Porque era normal Era normal La sangre del policía Yo digo Siempre seca rapidísimo En estos años Seca muy rápido Seca muy rápido Lamentablemente Para la propia fuerza Es que son bajas Como de una guerra Usted cuando lo define Son bajas de una guerra Son bajas de una guerra No los tomamos como héroes Los dejamos olvidados Nos olvidamos muy rápido Dentro de la institución También Y bueno Ahí es donde Empezamos a tener Una fuerza arrodillada Con la justicia Pasa lo mismo Cantidades fiscales Con treinta años de edad Treinta y un años de edad Son nombrados fiscales Entonces Usted agarra a ese Que era secretario Prosecretario Del juzgado Cincuenta años Carrera judicial Veinte años Ya no vamos a trabajar Le pasó la vida Por arriba Ahora con todo Con todo este panorama Que estamos planteando Y lo que usted nos describe Como un diagnóstico Preocupante Y Y lo que habría que hacer Convengamos Que es muy difícil Que eso vaya a ocurrir Por lo menos Hasta diciembre Del año que viene Ojalá que no Ojalá que tomemos El cambio Convengamos Que lo más probable Ten en cuenta Que hay que cambiar Esto urgente Pero digo Lo más probable Es que nada De eso ocurra En ese sentido Esto tiende A empeorarse ¿Cómo veo O cuál sería La recomendación En base a su experiencia Para la gente Que hoy no habla De otra cosa La gente primero Tiene que exigir A las autoridades locales La gente tiene que ir La sociedad de fomento Las ONG del barrio Tienen que ir a la comisaría Y pedir Hablar con el comisario No puede ser Yo voy a reuniones De vecinos No saben El apellido del comisario Claro ¿Por qué? Porque se lo cambian Cada cuatro meses Al comisario Porque hoy El remiendo Que hacemos El parche que hacemos Si hay problema En tal comisaría Sacá al comisario Sacá al comisario Pero estaba haciendo La cosa bien No, no Pero vamos a descomprimir Saquemos Yo lo primero Que le digo a la gente Preocúpense Vayan a la comisaría Pidan hablar Con el jefe Con el jefe de calle Conózcanlo Exíjanle resultado Exíjanle resultado Exíjanle a los fiscales Resultado Los fiscales Hay que poner Los fiscales barriales En eso estoy Totalmente de acuerdo Las fiscalías Se tienen que Descentralizar Cada fiscal Tiene que trabajar En una zona En una ciudad El fiscal Que libera O que no va Al allanamiento Que se coma La marcha En la puerta De su fiscalía Acá tenemos Que empezar A entender Y acá no estábamos Haciendo apología De nada Porque las marchas Se las come El comisario O se las come El intendente Y tenemos fiscales Que no bajan Al hecho ¿Me entiendes? Como hay fiscales Brillantes Yo tuve fiscales En la carrera mía Que eran brillantes Y eran de otra ideología Capaz no pensábamos Lo mismo O a veces Coincidíamos Pero en el momento De discutir El trabajo Era profesionalidad Pero tengo Cantidades fiscales Que son la mayoría Pero donde aparece Uno Que no le dio Bolilla a un hecho Como donde aparece Un policía Que libera una zona Todo el trabajo De los buenos Cae Cae en saco roto Entonces Convengamos algo Entonces Volvamos A organizar Un poco Yo creo Que acá hay Tres patas Son fundamentales Política Judicial Y la fuerza De seguridad Hoy necesitamos Que se recupere La mística De la policía La mística De la justicia Y que los políticos Sean los que conduzcan Exijan resultados Pero no se metan A pagar favores políticos Ni con la justicia Ni con la policía Creo que si La cosa pasa por ahí Podemos empezar En algo estoy de acuerdo Con la presidenta Ella Ayer dijo Y coincido Los homicidios No empezaron ahora Pero por supuesto Pero tampoco es Para que nos pongamos Contentos Claro Yo en el 2002 Que yo Recibí un tiro En la cabeza En ese año Enterramos 90 policías Ustedes se acuerdan Fue el peor año El peor año En zona sur Enterramos 18 Pero a mí No quiero que hoy Me maten a ninguno Eso no es No podemos Quedar conformes Mirá que antes Mataban más policías Hoy siguen matando Policías Los chicos Por ejemplo Hay que buscar Soluciones de fondo No traer Decisiones Marquetineras Yo escucho Lo de las motos Que hablan Chaleco Numerito A un pibe Que mata A un vecino Para robar Y a las dos horas Se lo entregan Al papá Porque es menor ¿Qué le importa El chalequito Con el número En la espalda? A mí me hacen reír Además están Trasladando un problema De Bogotá De Colombia Y dicen En Colombia Dio resultado En Colombia El problema No eran los motochorros Era el sicariato Que las motos Eran de ellos El sicariato Compraba las mejores motos Para fugar más rápido Se la compraban los narcos Porque cuando el sicario Iba a matar Le decía Necesito una Kawasaki 900 Y el narco Le compraba tres Las motos Eran de ellos Entonces era Necesaria la identificación Acá las motos No son de las motochorros Son robadas Ahora van a meter caño Y van a decir Dame la moto El casco Y el chaleco Según Otra cosa ¿No? ¿Alguien reglamentó Donde hacer Los chalecos? Porque yo veo Lo están haciendo En cualquier negocio De calcografías En chaleco Entonces Acá tiramos Soluciones Marquetineras Pero no buscamos Cuál es el verdadero problema Salvador Barata Queremos agradecerle La visita a Infobae TV Y bueno Y lo volveremos a invitar Porque definitivamente Este tema Va a ser uno De los principales De agenda Que vamos a estar Siguiendo muy de cerca Muchas gracias Todo bueno Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!